Hoy en cocina en tu casa vamos a realizar un exquisito rollo de carne con verduras muy fácil de preparar así que quédate hasta el final del vídeo para variar en tu menú del día de hoy Para comenzar con nuestra receta empezaremos cortando escalopas de carne lo más finas posible Encima de la tabla yo tengo punta paleta por lo cual primero que todo la limpiaremos y enseguida vamos a trabajar con los cortes que necesitaremos Para limpiar esta carne te dejaré un vídeo en la parte superior de la pantalla para que vayas y puedas aclarar todas tus dudas o descubrir cómo limpiar este tipo de pieza de carne Muy sencillo, muy rápido y te va a encantar Cuando el trozo de carne esté perfectamente limpio con ayuda de un cuchillo muy bien afilado vamos a iniciar el primer corte Este corte no va a llegar hasta el final del plan de trabajo sino que vas a quedar aproximadamente a un centímetro de darle el corte total a este trozo de carne El segundo corte que iniciaremos lo más fino posible Este sí va a llegar hasta el final el cual te permitirá obtener un corte delgado y de escalopa tal cual como el que vemos en pantalla Repetiremos el mismo procedimiento con todo el resto de la carne o con la cantidad de unidades que necesites Cada trozo de escalopa serán aproximadamente entre 150 a 200 gramos de carne Cuando hayamos terminado de cortar nuestra carne vamos a pasar a las verduras Necesitaremos una zanahoria, un ají verde, medio morrón rojo, un zapallo italiano y cebollín, solamente la parte verde con tres ramitas va a ser más que suficiente Cortaremos todas nuestras verduras en tiras tales como las de unas papas fritas de un centímetro por cada lado y el largo total que dé cada verdura y el cebollín en caso de ser muy largo lo cortaremos en dos o si son muy anchas las hojas vamos a también dividirlas en dos o en cuatro todo va a depender Cuando esté todo listo vamos a pasar al piano o la cocina En un sartén o en un wok vamos a incorporar aceite de oliva mantequilla, margarina o aceite vegetal lo que tú tengas en casa Dejaremos que este tome temperatura e incorporaremos de golpe todas las verduras Vamos a sofreír nuestras verduras o a saltearlas en esta materia grasa durante dos a tres minutos tiempo más que suficiente en donde incorporaremos también lo que sería orégano, tomillo, romero y sal Si gustas puedes incorporar ají de color merquén, pimienta, lo que tú quieras Una cucharadita a té va a ser más que suficiente de estos condimentos para generar ese aroma ideal que buscamos obtener en esta preparación Si ves que estás un poco perdido con los ingredientes pues no te preocupes en la descripción de este video los encontrarás con detalles para que no te falte ninguno y puedas tener todo al momento de realizar esta receta Cuando ya las verduras estén salteaditas vamos a pasar al relleno En tu plan de trabajo vamos a incorporar un trozo de carne y vamos a agregar las verduras en el centro de esta Vamos a enrollarla para formar nuestros rollitos de carne tal cual como los que ves en pantalla El cebollín no lo he salteado con las otras verduras porque es un vegetal que se cocina muy rápido y muy fácil así que al momento de sellar la carne va a ser más que suficiente para que este esté cocido y al dente con esa textura ideal que tiene que tener esta verdura maravillosa Con ayuda de un bondadientes vamos a insertarlo para que este no se nos desarme al momento de la cocción Repetiremos el mismo procedimiento con todos los rollos de carne que serán aproximadamente entre 4 a 5 unidades que te alcanzarán con esta receta El sobrante del sartén no lo botaremos para nada por supuesto que no, lo vamos a guardar porque es aquí donde está el mayor secreto los aromas y el aceite que ha sobrado en donde vamos a sellar nuestra carne Si bien tu ves 3 unidades pues he hecho 5 porque han habido 2 que he ocupado para hacer con queso y carne solamente para los regalones de la casa Aquellos que tengan niños que sean un poquitito mañosos con las verduras van a entender este tipo de trabajo Una vez que se hayan dorado o salteado por un lado aproximadamente unos 2 minutos estos se hayan dorado un poquitito vamos a dar la vuelta y repetiremos el mismo paso por el otro lado Cuando estos estén listos vamos a llevarlos a una budinera en la cual sobrepondremos queso mantecoso, gauda o el que tu tengas y lo vamos a llevar al horno durante 5 a 10 minutos con la finalidad de que este se derrita y se gratine Mi horno no gratina así que no podemos tener una imagen hermosa de un queso gratinado pero si va a quedar muy sabroso porque va a derritirse y este toque de queso le va a dar ese plus extra a nuestra preparación La llevaremos entonces al horno durante 5 a 10 minutos tiempo más que suficiente para que este dore y se derrita en un horno a 180 grados va a ser más que suficiente como temperatura como te he dicho anteriormente en el video he preparado dos unidades con queso para el regalón de la casa y pues es muy fácil se repite el mismo procedimiento doblando la carne alrededor del queso tapándola bien para que al momento de saltearlo en un sartén el queso no se escape por ningún lado lo aseguraremos con montadientes para que no se desarme al momento de la cocción a continuación vamos a confeccionar un rico y delicioso puré para acompañar esta deliciosa preparación de rollos de carne con verdura en una olla incorporaremos agua y las papas perfectamente lavadas con cáscara la cocinaremos durante 40 minutos y al cabo de este tiempo estarán listas ¿por qué con cáscaras? porque así las puedo operar mucho más rápidas una vez que están cocidas y no perdemos tanta carne así como también la propiedad al interior de la papa lo que conocemos como el almidón de esta no se va a ir tanto cortándola en trocitos pequeños sino que esta se quedará en su interior bien guardada para que agregue una textura mucho más cremosa y más untuosa en nuestro puré vamos a necesitar también una taza de leche entera descremada como la que tú prefieras con 50 gramos de mantequilla la llevaremos al microondas esperaremos a que está caliente y mientras tanto iremos moliendo nuestra papa con ayuda de una batidora de un moledor de papa para hacer puré con lo que tengas en casa con lo que tengas a mano puedes moler la papa para que te sea mucho más fácil cuando la leche ya esté caliente vamos a incorporarla poco a poco así como también iremos incorporando la sal a gusto la taza de leche se la incorporaremos entera ¿por qué? porque a medida que vayamos moliendo el puré el vapor irá soltándose desprendiéndose de la preparación lo que ocasionará que el puré se vaya secando a medida que va avanzando el tiempo por lo tanto si te parece que una taza de leche es mucho para la cantidad de papas que hemos hecho que es aproximadamente un kilo y medio pues no te sientas inseguro porque es la cantidad suficiente y correcta para lograr un puré cremoso y muy muy delicioso he agregado un toque más de mantequilla a la preparación nada más ni nada menos porque me encanta con ese sabor que queda en la mantequilla pero si a ti no te gusta tanto pues no se lo echas y le echas menos ahora si te gusta si te gusta mucho más con mantequilla pues le incorporas también a uno una vez que el puré esté listo ya vamos a pasar al emplatado como puedes ver bastante sencillo muy rápida la receta en menos de una hora podrás tener el almuerzo listo para poder dar de comer a tus hijos a tu señora a tu marido para quien decidas preparar esta preparación que es realmente maravillosa si te ha gustado la receta no olvides suscribirte al canal seguirme en las redes sociales tales como tiktok facebook e instagram así como también de activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video y sobre todo para que estés atento a todas las novedades del canal nos vemos en una próxima receta en una próxima ocasión con más ideas para ti y tu cocina a quien cocina en tu casa chau chau y hasta la próxima chau chau no chau